Bienvenidos, americanistas, a otro Rincón Águila Más. Hoy sí me voy a poner de pie porque está una leyenda auténtica de la narración en México, el mejor narrador que tiene México en los últimos años, así de sencillo, maestro, por supuesto, un rojinegro del Atlas, pero también en algunos ayeres fue americanista y ahorita nos va a contar también del tema Por favor, pónganse de pie, hoy está con nosotros, nada más y nada menos, que Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, aficionados que viven la intensidad del fútbol, maestro, un bienvenido al canal más americanista de YouTube. ¿Cómo estás, brother? Un placer, un saludo, primero ya salé con nuestros discos acá, la cámara, andamos, un placer, y ahí te doy un whisky-lucan por la presentación, un whisky-lucan doble, con bastante agua mineral, porque no te pasas. Uy, sería, sería sensacional, sensacional estar tomando un whisky-lucan, como dice usted, con usted, maestro, leyenda, el mejor narrador que tiene México, y no podría faltar. Gracias, amigo, ayer. Gracias. A mí, que me gusta la narración y que le hago al canela, como dicen, como dicen ustedes, pero intento, la verdad es que ando ahí tomando cursos, en su curso también, por supuesto, y bueno, pues hay que platicar de muchas cosas, pero queremos conocerlo, maestro, queremos conocerlo. Va por su 12, su 12 Copa del Mundo, ha tenido 8 euros, 7 Copas América, juveniles, ha narrado todo, todo, pero en aquellos días, cuando usted era joven, chavo, hippie, ¿era hippie o usted era hippie? Sí, hippie, sigo siendo hippie, ¿eh? Sigo siendo hippie, porque fue hippie, yo llegué a través de la greña, aunque no lo crean, pero hippie no es la greña, y el hippie no es una forma de pensar. Y esa forma de pensar es, el hippieismo es humanitario, es el peace and love, el amor a la humanidad, la justicia social, lo sigo teniendo, yo sigo pensando que en el mundo, en el planeta y en nuestro país, hay mucha injusticia social. Es increíble que haya gente que tenga manijas de oro en su maño y haya millones de gente que no tenga para comer. Es el hippie, el buscar el humanitarismo y el buscar la equidad y el equilibrio, y eso sí lo siento, así soy. Así es, y aquella mata larga, y fue también jugador de fútbol, defensa central, pero antes de eso, ¿cómo fue la infancia, la infancia de Enrique Bermúdez? ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Fue hijo único? Y si realmente toda esa, toda esta rebeldía, aquel rock, todo esto ya venía desde chiquito, ¿fue travieso, la verdad? No, muy travieso, muy travieso, hoy somos seis. Bueno, ya somos seis, murió una, mi hermana Tere, adorada, murió joven 43 años, por unas amibas en el hígado. Pero somos Mario, el mayor, Luz María, Tere, que más canse, Olga, y el más chavo, Jesús Arturo. Y sí, el chavo era, yo travieso, me metí muy temprano a la escuela, en aquellos tiempos, no era de siete, era de seis, y yo tenía cinco años, diez meses, me metí una primero. Y este, pues antes de la edad, de los sinobacos me dejaron entrar, yo era tan travieso que el primer día de la escuela, los cinco o diez meses, me salté la reja, que era difícil, y me fui a mi casa. Imagínate, a la silla, y era feliz, pateando la pelota desde chavito, yo pateaba la pelota, me encantaba el fútbol, jugaba fútbol en mi escuela, jugaba fútbol, lo saben, en secundaria, entre clase y clase, en el resort de Alpan, que era una escuela preciosa, teníamos campo de golf, de fútbol, allí en Alpan, hermosísima, lo saben, quince minutos entre clase y clase, entre química, física, y nos salíamos con cuatro, con mi brother, que de toda la vida, Juan Gutiérrez, el venado, no se conoce, el tesoro, el venadito, en la universidad italiana. Sí, 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 suena, suena. Sí, sí, sí. Carnitas y Barocosa, ese es mi brother, de toda la vida, mis brother, y nos encantaba jugar fútbol, o sea, y me la pasé también, que el siguiente micrófono, sí, su padre, ¿verdad? Sí, su padre, su padre, de hecho, vamos a volver a mi mamá a los programas de la W, pero fui un chavo muy agradecido, muy, muy bendecido por Dios, porque tuve un padre y una madre, ya no viven ninguno de los dos, que me amaron mucho, una familia muy, ya no me llamaron, era cubana, llegó, era bailarina cubana, llegó con el ballet de Alicia Ronson, el más famoso ballet, cubano de toda la historia. Conocí a mi papá, mi papá en aquel tiempo, antes de casarse con mi mamá, o antes de que yo naciera, él era actor, y siempre me decía, por tu culpa dejé de ser actor, y ahora soy un actor. Y era un tremendo publicista, y por mi culpa, mi papá tenía 21 años, y yo era así, entonces tuvo que empezar de achampear más, y la actuación no daba, y la audición, y la publicidad, sí. Pero yo tengo un bendecido, una familia muy grande, mi mamá nos tenía todos y mis dos, entonces, la verdad, muy feliz, un niño muy, 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 muy feliz. Era entonces, ahí, en esos tiempos de niñez, cuando entró el América también a su vida, ¿no? El chavito, donde platicaba, que mi papá, el primer partido que dejó fue un América a oro, no se olvida, América contra el oro. Claro. Y entonces, pensaba América porque ganó, pero sobre todo porque yo vivía en la colonia del baño, Concepción Pérez de aquí, y Patricio Sáenz. 7-14, ¿no? El 7-14, ¿cómo sabes? No, ese era del golpe opriento, 7-14. Ah, sí, es cierto. Casi, casi estima, Concepción, fue ahí todo cerquita, viví como 3-14, hasta que mi papá compró casa en Coyoacán, ahí rentábamos departamentos, vivían, Concepción 20-14, vivían, Providencia, 913, vivían, Adolfo Pietro, 911, todo eso, ¿me entiendes? Pero, te digo, en Patricio Sáenz y Concepción 20-14, vivían, dos grandes ídolos de aquel tiempo, esos eran ciudadanos de América, los que surtían de pelotas al Lobo Solitario, al Lobo Valdezake, a la que era el padre de Saquiño. Y eran Monacir y Martel, Monacir un brasileño y Martel, Ronald Martel, un curazaleño, lo vieron jugar en un partido médico, un curazaleño, un curadorazo, un curadorazo. Y nosotros seamos chavitos, que te diré, 9 años, 10 años, 11, por ahí, mis amigos, te voy a mencionar algunos, Andrés Maciel Berlanga, que iba a ser el secretario particular de Carlos Aníbal Segurotari. Me acuerdo que íbamos en la calle fútbol y su mamá salía, Andrés, Andrés, y a las 6 lo metían y nosotros seguíamos de abajo hasta las 9 y 10. Y nos curábamos de Andrés, y un día me lo conté, Andrés siendo secretario, mira, ahí está Andrés, de dónde llegué. Bueno, secretario particular, otro director del Banco de México, y así Gabriel Lance, los galletas Lance, así que Martel nos tiraban en penaltis. Entonces imagínate, fue un chavito, el orgullo que dos jugadores profesionales que tiraran y jugaran contigo, eran unos cifazos. Entonces en ese tiempo, hasta que me voy a Guadalajara y me enamoro del Atlas, aquel Atlas de Chabarín, de Berna García, de Rafa Álvarez, de Héctor Ramila, de Titito Sorres, del Pillo Herrera, de un equipo sensacional, Abel Verónico, pero sí te digo, chavito americanista y ahora soy Atlas a la muerte, y ven Atlas Felicera. Sí, pero contento, se le nota. Somos campeones, somos campeones, como yo he tocado. La verdad, exactamente. Cuando fue campeón, cuando fue campeón yo tenía 8 meses de edad, o sea que no lo vi bien. Y ahora sí me tocó, ahora sí me tocó, y me tocó agarrarlo y cantar el gol del título, imagínate nada más. Sí, y lo vimos muy, muy contento, y aparte también cumplió la palabra, se puso el estudo en la media. Yo soy hombre, no payaso. Exacto. Como algunos por ahí, que para qué te digo nombres, todo el mundo sabe que prometen, en Twitter tiene millones, y no cumplen, no cumplen. ¿Se lo va a tatuar también el campeonato o no? ¿Cómo me lo va a tatuar? ¿Se lo va a tatuar? ¿Apa, ya está tatuado, ya está, quedó? No, no, ya me tatué, digo, ya estuve, me pinté la cabeza como cumplí una semana entera, una semana ya. No, yo no soy de tatuaje, la verdad, no. Ah, muy bien, muy bien. Mi hijita aquí de Nueva York se puso uno y no me gusta, no me gusta, respeto, respeto, pero. Está bien. Apaso medio sacatón para la aguja. El dolorcito, el dolorcito de la aguja, de esos que duelen. El dolorcito, no, 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 si no me gusta el de la etiqueta de nalga, porque cuando fue un antibiótico, venía a estar aumentando el tatuaje tanto tiempo. Exactamente. Entonces, en aquellos tiempos, también fue entonces Defensa Central, estuvo en las Fuerzas Básicas del Nicaxa, ¿qué pasó? ¿Por qué no vimos al perro bermudio jugando fútbol? Bueno, fue el chavito del Nicaxa, no fue el chavito. Cuando íbamos a la de tu área, había un equipo que se llamaba Nicaxa de Providencia. Pero fue en las mejores ligas de México, jugué en la mejor liga de México, que es la Liga Interclubs. Y jugué en la Regional del Sur, la Regional del Sur muy famosa del equipo, jugué en el Chotepingo, jugué en el Madroño, que era allá por Ciudad Jardín. Y jugué en la mejor liga de México, que es la Interclubs, jugué en el Tigres. Y jugué en el Cantábrico, jugué en el Destroyers. Y en Tigres, emprendí por decirte algo a Chato Ortiz y a Yuca Peniche. Yo de 18, 19 años, ellos ya veteranos de 45, 46. Habían sido estrellas del Nicaxa, de Selección Nacional. Emprendí al Negro Colmenero, emprendí al Lulú Palmer. Ellos ya veteranos y nosotros chavitos. Pero es una liga, junto con el Español, a los mejores de México. O sea, fue un buen nivel. Pero el nivel de Mateo, no, por personal, no. No me lo hablaba. Además de que me lo he aprendido a los 18 años. Ok, ok. Pero entonces, ¿venía siendo entonces la idea ya de meterse a los medios de comunicación? ¿O traía otra idea de ser, no sé, mercadólogo, abogado? ¿O ya estaba con la historia? Mi abogado me hubiera gustado mucho porque mi mamá adoraba. Mi mamá fue bailarina, pero siempre decía, quisiera abogada criminalista, ¿verdad? Para sacarme de la cárcel a los que meten a la cárcel injustamente y que no tienen para salir. Entonces, un día lo tuve. Pero yo subí dos años nada más. Porque luego me puse medio mal. Y me mandaron. Empecé a chambear. Ok, sí. Una primera historia. Pero yo estudié años, siete meses en la escuela de medicina de turismo. Y quería que yo se licenciado en turismo. Y mi tirada en aquel tiempo salió. Chao. Y seis años, siete. Sí. Salí de la prepa. Era comprarme. Me dijo, me dije, si la terminas, yo te ayudo. Te compro. Ahí me lo pagas después, poco a poco. O en aquel tiempo, un Buick o un Cadillac para ser guía de turistas. Y mi tirada. O sea, en aquel tiempo salió de irme por allá, Acapulco, Cranavaca, todas las gringas, ya sabes si llevar. Ese era mi rollo, ¿no? Está bien. Hasta que de repente yo quise tener un coche. Me acuerdo de aquellos Ford 48, Nalgones, Cajuelones, que estaba el experto ahí. Y varios coches míos tenían. Y dije, me dije, doy, compra. Y mi jefe no quiso. Oh. No, 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 ¿sabes qué? Cómpratelo tú. Te dije, ok, cómprate. Pues, ayúdame. No sé, me mandó a León Buenajuato, el auditor, con un gran amigo suyo, Víctor Manuel Martínez. A Radio Olímpica, ¿no? A Radio Olímpica. A 1390, una estación moderna, con la gente moderna. Yo anunciaba ahí a Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, a los Cintos, a los Rebels, el Rock, etcétera, etcétera. Y ahí empecé. Y sí me he llegado a comprar mi coche. Luego lo hice a México. Trabajé en el Canal 13 antes de trabajar en Televisa. No es técnico, pero que es el fundamento de Aztec. Trabajé en el Canal 13. Tuve un programa que se va a ellas. Y él, yo era el conductor y varias chavas. Narré automovilismo con Rodolfo Sánchez Noya en Canal 13. Narré fútbol con Polio Bozo. Y ahí te hablo de 20, 21 años de edad. Te digo, y sí, y con el paso del tiempo, le agradecí a mi papá infinitamente que no me lo había comparado. Porque varios cuantos míos, a los que sí se los compararon, y uniorcitos, se quedaron en el lagón con pagos. No hicieron nada. Y la vida, pues se los cobró. Y a mí, como me fui a chambres de 17 años, hasta ahora que he trabajado toda mi vida, dije, jefe, bendito seas que no me lo dices. Porque gracias a ti, me puedo forjar. 45 años de carrera, más de 45 años de carrera. Bueno, trabajando desde locutores de los 17, de número 71. Sí, ya más. 58 años, a ver, no. Sí, sí, sí. Sí, ya va. Sí, al menos sí son 50. 55 años. 54 años de chavito. O sea, no de locutor, de cronista, de locutor. Desde que empezaron a los 17 años. Que no tenían licencia de locutor, no tenían un permiso profesional. Porque en aquel que hicimos para ser locutor, tenías que cumplir 18. 18, sí. Tenías que hacer, no como ahora, ahora cualquiera es locutor. Bueno, en aquel tiempo te hacían un examen de aptitud. Yo tengo licencia de aptitud, primera, segunda, y luego de primera. O sea, la segunda era de secundaria, y luego la primera con prepa. Y tengo la recomendación deportiva. Te hacían un examen de cultura general. Te hacían un examen de no saber hablar idiomas, o sea, fonética del inglés. Pero tenías que estudiar. Porque tenías una idea, cuando yo hice el mío, éramos 117 tiradores. Y pasamos el mío. Oh, ok. Era complicado. Hoy día sí, ya es totalmente diferente. Pero esas son las bases que deberían de tener todavía en estas fechas. En aquel noviembre 76, tengo entendido que fue la primera narración oficial del Perro Bermúdez. Noviembre 76. Eso fue en Guadalajara. Tengo un partido del Atlas contra el Bayern. ¿Ese fue la primera vez oficialmente ya en televisión? En TV, sí. Yo en radio había narrado un año antes, en Canal 58. Desde octubre de 75, noviembre de 75. Ok. Se ha narrado en radio para Canal 58. Narré varios partidos. Se formó un narrador, Nacho González, que era famoso en aquel tiempo. Le tengo una penticitis, el dueño de la sanción. Manuel López Aguilano, que pasa es cáncer, que es importantísimo en carrera. Papá del pituco, Manuel López Domílí, que fue jugador de Chivas y atrás campeón con el equipo de Chivas. Me dijo, oye, tú que vienes a México, recomiendan a un burocutor. Porque, ¿sabes qué? Se formó Nacho y lo necesito en jueves, lo necesito para el sábado. Dije, ¿quién? Y de repente me llegó la luz. Dios. Yo no. Yo sí, sí, sí. Tú has narrado. Digo, nunca he narrado, pero he jugado fútbol toda mi vida. Y de Chavito, narraba. ¿Cómo que Chavito? Yo estaba medio loco. Mi mamá pensaba que estaba medio loco. Un día me acuerdo que el Chavito, de 8 o 9 años, me llevaron hasta con un psicólogo. Porque yo agarraba dados. Dos dados. Y me metí mi fútbol. Si caía del 1 al 8, yo narraba y tiros que pasaban a ver. El 9 era balón al palo. El 10 era tiro de esquina. El 11 era para donde por previo. El 12 era gol. Entonces yo narraba y cantaba gol y todo. Desde Chavito. Pero hacía mi campeonato con fechas completas. Lamentaba dos, tres horas. Y mi mamá me decía, está loco. Algunos días me preocupaba. Para nada. Pero bueno, ese Chavito ya traía yo esa facilidad. Te habían armado, te digo. Un año o dos años. Entonces dije, yo puedo. Y me dio Chavito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre gracias a Dios. Sin Dios no se consigue nada. Claro. Eso es completamente de acuerdo. ¿Y ese día lo recuerda? Ese día se puso nervioso. Ya estaba en televisión. Ya era otra cosa. Ya no era el radio. No, cómo no. ¿Cómo fue su primer día? Con mi padrino. Gran narrador. A lo mejor te tocó. No sé cuántos años tengas, pero él narraba conmigo. Fue con el que narré mucho tiempo. Guadalajara Roberto Guerrero Ayala. Ah, claro que sí. Cómo no. Cómo olvidar esa voz también. Sí, sí, sí. Esa fue la pichacaña. Excelente. El pelícano que tenía una papada con el tamaño. Y le puse el pelícano. Sí, también. Muy bien. Bueno, sí. Yo me dijo esto. Y me acuerdo que de repente aquí, imagínate el audio, me mandaron a hacer una mención. Y no agarré la onda bien de que tenía que hacerle. Y yo oí que el güey que dijo. Era un productor. Ya murió. Se llamaba el Charlo Villegas. Fue famoso en la entrevista. Dijo, no, pues dile a este güey. Que o agarra la onda o va a hacer su debut y despedir de máquina. Uf, ok. Entonces le eché todo para país en la mención. Y gracias a Dios salimos. Y al muy poquito tiempo, año y medio. ¿Ya estaba en el mundial? O para el mundo. En la Argentina 78, sí. Sí. Porque me acuerdo que el Mar del Plata, la primera ronda, estaba Austria, estaba Italia. Italia también. Me tocó esa primera ronda. Y narré todavía un juego de octavos y uno de cuartos. Me tocó con mi tío, brother Gerardo Peña. Aquí hay él. El de cuartos. Y ahí nos regresaron. En el año 82, narré mi primera final en radio. Con Fernando Luenas, en dos canciones. En el tiempo del 78, los novatos éramos tres. Dosal mayor que nosotros. Dosal me lleva a mí seis años, más o menos. Dosal. Peña y yo. A Peña, al que le llevo yo como tres o cuatro, éramos seis chavos porque el equipo era un equipo que volteaba sencillo a ver cuándo llego. Volteaba y veías a Ángel Fernández. Veías a Fernando Marcos. Veías a Fernando Luencas. Veías a José Rogelio Esquerra. Roberto Hernández Jr. Roberto Guerrero Ayala. No era. De narradores tremendos. Y te digo, los jóvenes éramos Peña, Osoar y yo. Ya en España narré mi primera final en radio. O sea, fue muy rápido. Mi carrera con Luencas. No descanso. Sí. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil en esos tiempos. ¿Se acuerda? ¿Qué era complicado para usted? Que decía, híjole, esto no me sale. Por más que trato de hacerlo, no me sale. Pues fíjate que no. Nada. Pero ese Dios no. No, fíjate que de esa edad tenías tantas ideas extraordinarias. Entonces, siempre he tenido una muy buena memoria. Es una miscaracteria. Ahora ya, ahorita ya, de Betabel ya, de repente donde vaya. De repente entra la demanda. Bueno, pero ahorita lo acompaña mucha gente. Ahorita lo acompaña mucha gente. Le ayuda por cualquier cosa. Si algo llega a pasar. No, no, no. No, 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 no. Pero en aquel tiempo yo tenía mucha rapidez en dar. Entonces, no, pues yo para, los jugadores los aprendía rápidamente. La fonética de los idiomas me costaba trabajo. Pero lo que hacía era, antes de un partido, hablaba yo con periodistas franceses o austriacos o en el país afuera. Yo les pasaba el tip de cómo se pronunciaba en español. O sea, describía cómo se pronunciaba mejor. Le decía que ellos me escribieran cómo se pronunciaba. O sea, la pronunciación. Entonces, eso me facilitó mucho. Sí, es increíble toda la manera de cómo maneja los partidos de ese tiempo. Yo crecí con usted. Tengo 37 años y evidentemente desde el 94 estoy viendo fútbol. Sí, es verdad. Ten hijo Baril que tiene 38. Por ahí vas. Exactamente. En la América de los noventas, el famoso América de los noventas, el famoso América del Ben Hacker y todo este rollo. Pues usted también estuvo ahí, estuvo presente conmigo. Yo tengo grandes brothers. Yo le puse, por ejemplo, el apodo al Capitán Furia. Y me encantó que lo dijo. Lo dijo Alfredo Tene un día, lo dijo. Gracias a ese apodo del perro Bermúdez, yo fui mucho más famoso de lo que había sido con Alfredo Tene. Sí, sí, definitivamente así. Y hoy todo el mundo lo conoce como el Capifuria. Y el Capitán Furia es el máximo, de los máximos históricos de la América. Y por supuesto viene exactamente de ese famoso apodo. De los apodos, de todos los apodos que tiene, ¿cuáles son los tres más significativos? Ese podría ser uno y el del Brody, ¿no? El Brody Jorge Campos, el Matador. El Matador también. El Príncipe Guarri. El Príncipe Guarri, José Saturnino Gargoso. Saben muchos, es la verdad. El Sherry, Fernando Quirante. Estoy hablando de mundialistas mexicanos, de mundialistas. Y la verdad son muchísimos. El último que acaba de poner. ¿Cuál es el último que acaba de poner? ¿Se acuerda? El último. Ya fíjate que últimamente no he puesto muchos. Ya hace rato que no estamos poniendo uno. Ya hace rato, pero no importa. Los que están ahí. He puesto por ahí uno, dos o tres, pero me madrian tanto en redes sociales que piche, güey, por esa foto. Y dije, ok, ya con los que puse son suficientes, ya no jodan, ya no voy a poner. Pero por ahí puse algún otro. Ahorita me digo que le entran las haigmas. Ahorita nos acordamos. Acabo de poner uno hace poco, que creo que además pegó así, paticón. No me acuerdo. ¿Cuál es? Yo sí quisiera saber cuál es la narración más épica. Yo creo que dejando fuera la del Atlas, porque esta del Atlas es espectacular y la necesitaba. Usted necesitaba esa narración. Pero fuera del Atlas, ¿cuál es la que más recuerda? La que se le venga a decir inmediatamente a la cabeza. Bueno, las que más pegaron la firman allí. Eso sí. Es histórico. Ah, qué golazo, por cierto. Qué golazo. Además, se le han subido en redes sociales y es histórico. Mismo yo un día viajamos en el mismo avión. Me dijo, mira, ahí la trae grabada. En su celular. Perfecto. Imagínate. Pero golazo de Selección Nacional, ¿eh? Uh-huh. Ok. El gol del Matador, cuando faltaban unos segundos, y quizás yo cantaba un 10, 9, 8, 7, y viene el gol del Matador y que tienen las computadoras, olvídense de los números. El de Ricardo Peláez en Copa del Mundo, el de Marcelino Bernal en Washington, en la Copa del Mundo de Estados Unidos, 94 contra Italia. En fin. Exactamente. Ya va por su 12 Copa del Mundo, maestro. 12 Copas del Mundo. Décimo segundo, si Dios quiere. Vamos a ver si llegamos. Vamos a ver cómo llegamos. Pero sí, es mi tirada, y esa va a ser la 12 y la ultimínea. Es oficial que es la última. Yo todavía tenía pensado, no, no creo, sí puede. No, ya, ya, ya. Es la última. Es la última. Ya, 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 ya. ¿Me entiendes? Pero lo seguimos viendo en televisión. ¿Va a llegar 78, o sea, 77? Sí, 77. No, a ver. Sí, sí, sí. Y el enemigo, yo entiendo que entiendo. Ya que vengan los chavos, que vengan los chavos. No, yo tengo un contrato un año más, un año más en televisión. O sea, tú de N. Ajá. Tengo hasta 2024. 2024. Ok. A lo mejor sí, ojo que estoy hablando de retirarme, de narrar copas en el mundo. Eso es lo que le iba a decir. Exactamente. No, yo pienso en ir haciendo, después a ver si un emisión me da más chance. Yo soy polémicón en línea de cuatro, por ejemplo, que es la polémica. Sí. Me gusta mucho ese programa. Y, ¿sabes qué? El radio. Yo que sé en radio me encantaría hacer radio. Ya desde mi casa. Yo tengo mi Comrex, lo tengo aquí en tu casa, aquí en Miami. Muchas gracias. Pero ya mi Comrex, en cita, ahora ya con una aplicación, hace un programa, como lo estamos haciendo ahora, con una liga. Entonces, puede ser en tu casa, pero sí, si pienso en un programita de radio, una vez a la semana. O sea, retírame totalmente, no porque sabes que me moría de tu cesta. Sí, pero sí bajarle también, porque sabes que se ha criticado mucho, mi comilla. Y bueno, ahora soy con mi esposa, estar más tiempo con ella. De hecho, estamos mucho, vivimos con ustedes aquí en Miami, porque mi hija vive en Nueva York, mi hijo va a ir, vive en México, trabaja en tu DN. Pero, te digo, mi objetivo es usted. Sí, mi último mundial. Quede claro. Último mundial. Que quede claro. De ahí todavía lo veremos un ratito más. Y también está YouTube. Hay muchos likes que me quieren retirar, se hace mucho. Me joden, ya retírate, eres malísimo, ya no puedes. No le haga caso, perro, no le haga caso. No, no, no les hago caso. Bueno, si lo tomo en cuenta, las críticas constructivas para mí son importantísimas. Hace poco en el fin de año le dije, muy agradecido con todos mis seguidores que me tiran buena vibra y con los que me implican, porque gracias a ellos corrí con tus errores. Eso es evidente. Pero si te tiran mala leche, que te insulten, entonces esos güeyes los bloqueaban. ¿Sabes qué? Y me di cuenta que bloquear era lo que querían. ¿Sabes qué? Pero ahora no los pelo. Y lo presumen, y lo presumen. Miren, me bloqueó el perro. Así lo presumen. Pero si los ignoro, no los pelo, brother. Y algunos, ni los bloqueo, ¿sabes quién? Les pongo silencio. Ni saben los güeyes que los hemos iniciado. Así es. Oiga, maestro, yo sí quisiera saber, ¿alguna vez tuvo una mala narración? O sea, que diga usted, no me gustó. O sea, que todos los audífonos se dijo, no, algo pasó, no me gustó. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, a veces traes problemas familiares. Yo, mi padre, en una cabina, cuando yo estaba chau, un día te dedicas, yo no había pensado te dedicarme, aguas. Cuando llegas ante el cacarizo, lo que creo que en ese tiempo le llamaban cacarizo al micrófono, pero micrófono, no te des grandotos, sensacionales, de ese tamaño, si me entiendes. Los que tienen el W y eso, tienes que respetarlo. Claro. me morí yo, o tu mamá, o alguien, media hora antes, y ahora todo lo que quieras fuera de la cabina. A la hora que abres la puerta de la cabina, tienes que dejar tus broncas afuera, porque la gente que te oye, uno, un millón, no tienen por qué sentir, ni absorber, ni percibir, ni que tú vas a trabajar, es un buen trabajo. Por eso, pues sí, sí he tenido, ese es hace mal momento. Por ejemplo, hace poquito, en Copa Oro, hice una que, que no le gustó. Dios mío, puedo hacerlo. Lo que pasa es que, había un calor infernario, eso fue en Arizona. Ok. Infernal, ya luego, entré al estadio, estaba congelado, tenía el aire, con el estadio, todo lo que daba. Me vino una afonía que nunca había dado y narré afónico. Yo no sé usar el estómago de diafragma, porque si bien, eso tuve una, una afoniatra maravillosa, José Eugenio Chávez Calderón, imagínate, un afoniatra de José José, de Yuri, de Alza, cantantes y todo. De grandes. Logré narrar mis 45 minutos, pero afónico, totalmente, no sé ni cómo. y mucha gente no se dio cuenta, pero yo fue terrible, no hice mi narración como era. Hace poco también uno de, incluso sur un cuarce final, me pasó no lo mismo, pero sí perdí fuerza, también por un problema no de afonía, pero sí de ronquera. De ronquera. Entonces no tenía toda la potencia y me administré y mucha gente se dio cuenta, no muchos, poquitos se dieron cuenta y dijeron que faltó, muchos ni cuentes se dieron, pero yo sí. Pero han sido por eso, por problemas de tipo, de tipo de, tipo de enfermedad, pero es impresionante porque realmente nadie se dio cuenta y eso es lo que hace el profesional que es usted, maestro. Y bueno, también ahí hay una narración que a nosotros los americanistas nos, nos, hasta nos pone la piel chinita, nos da mucha risa, por supuesto, porque le hicieron un remix, actualmente se le dice ya. La de Calucha. La de Calucha. Por supuesto, usted estuvo aquí. ¡Qué pendejo! Sí, nos hicieron un remix con buena imitación, El cuarto de 15 lo pudo ser bastante bien. Exactamente. Mucha gente cree que soy yo. No, yo no me sería incapaz de vivir en un partido. No se le trató de salir, la verdad, la verdad, en ese día, la verdad, no se le trató de salir el famoso qué pendeje. Pues la verdad es que no, porque digo, yo resuelto mucho el micrófono. Sí, claro, claro, claro. Pero las ganas se quedan, ¿eh? Entre mí, Calucha es un verdadero pendeje. Pero no se le salió. Esa narración también, yo la recuerdo mucho porque fue una de las primeras veces que yo lo estaba empezando a ver, realmente, yo le digo, yo soy de allá de los noventas y Calucha, por supuesto, era de los jugadores que dice uno, es increíble. Afortunadamente, ese día en América ya estaba calificado, ya nada más era cuestión de terminar el partido. Y de ahí agarró mucho partido de la América también. Actualmente todavía lo seguimos viendo en los partidos de la América. ¿Cuál es el equipo que Enrique Bernúrez... El viernes, el viernes, está aquí para Estados Unidos a la América. Exactamente. Exactamente. Con Paco Villa. No lo sabía, ni lo sabía nadie, pero ahí se ve la producción. Paco Villa va para Estados Unidos. En la fecha. Para Estados Unidos, Para Estados Unidos, sí. Ok. ¿Cuál es el equipo que Enrique Bernúrez ha visto, uno de sus mejores a América que Enrique Bernúrez ha visto, independientemente de, antes de empezar es el mejor equipo americanista que lo ha visto? ¿Qué ha visto? Hay varios, hay varios. El de Carlos Reynoso. Marcota, acuérdate de 71 puntos que no funcionan en un torneo regular. Es extraordinario. Un equipo maravilloso. Aquel de... Aquel de Celada, Trejo Manso. En los 80's Manso. TN, en el inicio, Cristóbal Ortega, el de Gabezón Juan Antonio Luna. Es un equipo maravilloso. La de Oca la cumple. De Braille Los, que eran jugadores. Antes te digo, ya yendo muy atrás, el de Moacir y Mantel, pero bueno, ese me parece que, ese que estamos hablando, el de Leo Weyhofer, el de Canusha, Joaquín Belolmo, Big Yig. Luis García, Sague. Sí, también. La salida del campeón. Yo, chavo, ni soñaba yo narrar todavía. ¿Quién iba a decir que ahora es mi compañero y mi brother y mi tocayo y luego todos los días me quiero Enrique Borja? Pero yo siendo aficionado, me encantaba cómo jugaba. Aquel de Prudenzo Cortés, el Popeye Trujillo, el campeón Hernández, Toño Zamora, Pichocos Pérez, el Negro Hosh, Toninho, John Kerr, Bonito Rodríguez, Borja y Borbolla. Ese yo creo que espectacularmente ninguno mejor que ese. Exactamente. Parejaba el de Ben Hacker. Ese era un espectáculo sensacional. Sobre todo porque ha tenido para mí al mejor jugador extranjero venido al fútbol mexicano para el América. Carlos Reynoso. Claro, Carlos Reynoso. Mejor de todos. Definitivamente también. Antonio Carlos Santos que fue enorme y ha sido negro. Ah, sí. Con todo cariño. Aquí en Estados Unidos no puede decir negro que es que es respectivo. El negro sí, así le dice. A él le encanta. Él se ha ido a como ser un jugador impresionante. ha habido grandes jugadores en Tornillero y Cerrada. Grandes jugadores en el América. Grandes. En la provincia. En la provincia. En la provincia. Pero yo creo que como Reynoso ninguno para mí. No, sí, yo y completamente de acuerdo. Acá también estuvo afortunadamente el maestro Carlos Reynoso y sí, definitivamente todos los americanos estamos en la misma sintonía. Él es el mejor extranjero que ha venido a esta. Tú lo viste jugar. No, lo vi jugar. He visto muchos videos. He platicado con muchísima gente y sí, hemos investigado mucho de él y por supuesto tenía que estar también aquí. Platicamos con él y definitivamente sí, es el cariño que le tiene la afición americanista de aquellos tiempos es impresionante y todo el mundo lo dice. Y hoy lo volvemos a confirmar. Pero te leí. Me hagas a joder. ¿A Borja ya lo te viste aquí en tu programa? Ya también. Enrique Borja también estuvo con nosotros aquí. Dos videos aventó el maestro Enrique Borja también. Enrique Borja y yo subo. Estamos de compañeros. Sí, exactamente. Allá en Miami. Y sí, la verdad es que a veces para uno es increíble porque yo los escuchaba de chavitos y ahora poder platicar con ustedes es un sueño cumplido y poder hablar con el maestro de la narración porque insisto, a mí me gusta, lo intentamos aquí en YouTube, pero jamás vamos a llegar a este nivel. Yo estoy seguro de que usted es y será siempre el mejor narrador de México. Y antes de que pasemos a otra cosa rapidísimo, quisiéramos conocerlo porque siempre lo vemos del otro lado. Ustedes siempre están narrando, gritando gol y aquí los tenemos los goles como el de Cuauhtémoc Blanco en las confederaciones que también fue una tremenda narración, tremendo gol. Pero, ¿qué no le gusta comer a Enrique Bermúdez? ¿Qué no le gusta comer? ¿Qué definitivamente no le va a entrar para nada? Al plátano. ¿Cuál es el platillo que se comería toda la semana si fuera necesario? Chiles enogados. Uf, la bebida favorita. Bueno, tus platillos de chiles enogados bien hechos, con buen relleno, ya sabes, de garnita y que lleves acitrón y eso, calabacitos, como debe ser. Como Dios, man. Bien hechos enogados y granada arriba. Uf, es uno de los platillos favoritos en duda alguna. Ahora, si nos vamos ya a los que, para desayunar, a los que me encantan, son el chicharrón y salsa verde, con carnita pegada, buena tortilla y ahí te darle que es mole de olla, mole de olla. Oye, mole de olla también. Allá la comida, ¿qué tal? Ahorita que está en Miami. Hijo, eres una de las cosas que extraña. Yo por eso pienso regresar a México, no solo por la comida, estar cerca de mi hijo y de mi mejor querido al llamo. Yo soy residente aquí y en un año y medio puedo ser ciudadano, creo que lo voy a hacer porque pago impuestos y me los pueden regresar a través de las putosas. Hay que aprovechar eso. Ya no me han tratado muy bien este país a mí, la verdad. Pero te digo, aquí en la comida mexicana, en Miami, uno o dos lugarcitos no se le acercan. Es extraña. En Los Ángeles, sí. En Los Ángeles, sí. Pero yo vivo más cerca de México que de Los Ángeles. Eso sí, eso sí. No, la comida mexicana, por supuesto. En Nueva York también después de ver a mi hija de Buenos Aires. En Nueva York de Buenos Aires mexicano. Vía uno que se llama Casa Enrique de Tocayo. Uf, ok. La comida mexicana me encanta. ¿Quién no comió? Se ha comido de todo. El plátano no. El plátano sí nos tocamos. No, ese es llamado. La leche tampoco me gusta, la odio. ok. Así que me des un vaso de leche. No. Uf, sin embargo, soy adorador del queso. Adorador del queso. Hay como que. El queso en todas sus formas. No, me encanta el queso. O sea, la leche así. Sola no. O una leche licuada, sí. Un licuado de mamé y de rompope, me encanta. Claro. Pero sola no. Perfecto. Ok. Comida, por mi parte de la cultura de los pueblos es la comida. hemos reído a Arabia, entonces, yo viendo mis pizzas. Marruecos también, ¿verdad? Yo me hice en plan, sobre Marruecos. Marruecos he ido vacaciones dos veces con mi familia. Me encantó. Pero, ¿sabes? Yo viendo que tengo 43 países registrados. O sea, no conozco México, no conozco. Es absurdo decir, pero he estado, porque no conozco ni México. O sea, aunque conozco gran parte de México, me encanta viajar por México, pero sí he tenido ese privilegio, gracias a Dios, que me da este oficio. Sí. Y llegar a buenos hoteles y comer en buenos restaurantes, que si no le hubiera podido, la verdad. Claro. Es parte de este privilegio. Que te pagan todo, brother. Además. Eso sí. Eso sí. Eso sí. La bebida favorita de Enrique Bermúdez es el whisky lucan o no? El whisky me gusta. ¿Con qué le he bajado mucho? Yo tengo, se quedó acá en Miami, ocho años en que prácticamente tomo, por ejemplo, el año nuevo con mi esposa, me tomé un whisky. A veces tengo aquí una botella en tu casa de tequila, de mezcal. Me trajo ahora un mezcal muy bueno con la caca. Pero lo que tomo todos los días por prescripción médica es una copa de vino tinto en la comida. Ok. Se dicen que es bueno eso. Dicen que es bueno. Dijo una para el corazón porque te limpias como la sosa cáustica para el water. Eso hace vino tinto. Las enzimas te limpian las venas. Dice una güey. Pues tomas 20, 30, no vas a tener problemas de corazón pero sí te liga. Sí le digo. Tiene liga. No, yo ya le he bajado mucho. Y tuve mis tiempos en el cielo, yo me he dicho, chupamito, ¿eh? Ok. Estaba con mi brother, Javier Alarcón, con mi broderazo, Rabañanos, con Juan Dosal, con Sarmiento. Después de chambear, porque nunca chambeando, echábamos nuestros whisky lucas. Pero ahorita ya todo, 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 pues va a cambiar. Todo más tranquilo. Lo llevo bastante tranquilo. Pero si me prometes cuál me gusta, me gusta el whisky. ¿Y el que no le gusta? ¿Y el que no le gusta? Tequila. No me gusta, por ejemplo, el ron. Ok. Ok. No, no. Ok. Una cubita sudada, no. Una cubita sudada. no tiene mucha azúcar. Igual, algún día, mi papá era adorador del coñac, coñac tampoco tomo, no, no, no tengo diabetes, pero tengo problemas y le meto a eso, de poderla tener. Ok. cuido, cuido ese tipo de cosas. Por ejemplo, el burquito me encantó. Yo tenía mi brother, que tengo con Antonio Gutiérrez Herrera, el dueño de San Juan Penedito. Sí. Él era de Tulancinco, Hidalgo. Y hacían un curado de apio y un curado de melón y mamey, no tienes idea. Y un día, nomás una vez, también nos fuimos como arañas y viene la mona, que llaman ellos. O sea, te quedas dormido de la, de dónde está la madre, con el burguer, y es maravilloso. Me queda claro. Esos son los sueños dorados. Pero una vez en mi vida. Es una bebida nuestra, autóctona, mexicana, 100% del público, ¿no? Así es, como debe de ser. Y sí, bastante, hay muy buenos, hay unos que yo sí de plano paso. Las películas que no ven, Deke Bermúdez. Películas que no veo, fíjate que veo todas, por ejemplo, por mi esposa, como a todas las mujeres, las románticas, a mí no, no, no me laten mucho. Ok. ¿Y las que sí? No, me encanta la acción. Eso. Veo todas las series de narcos, todas las películas de narcos de acción, las de policías, las de James Bond, todos los axiom me encantan, y me encanta también el drama, el buen drama. El drama. El suspenso. Ok. De películas románticas, ni hablamos entonces. Oiga, mi maestro. Hay una que recuerdo romántica combinada con los rebeldes de Roque en mi tiempo. Yo estaba chavo cuando esa, eso en la anterior a mí, pero es Love, Amor sin Barreras. Ok. Es una película maravillosa. Ahí te invito a que la busques. Vamos a buscarla. Se combina entonces el romance con la acción. De los Jets contra una chava puertorriqueña de los Sharks. Los Jets y Sharks se agarran trompones, y en aquel tiempo era la navaja y todo. Una película sensacional. Ok, vamos a buscarla. Es una de las clásicas, sin duda alguna más en Barreras. Muy bien. Algo que le haga enojar a Enrique Bermúdez, lo vemos siempre contento. Digo, por ahí a las redes sociales sabemos como que sí, no los peleemos, pero ¿qué le hace enojar a Enrique Bermúdez? La hipocresía y la falsedad. Ok. Me enoja mucho la gente que cuando está de frente a ti habla y te tira un guión de brinco y llega y te cae un puñal acá en la espalda. O la gente se tira bien y atrás se tira con todo y tarde o temprano te enteras. Me cagan los huérfanos, los hipócritos y los vatos. Muy bien. Eso no pasa. ¿A qué le tiene miedo o si tiene algún miedo Enrique Bermúdez? Pues miedos en la vida, todo el mundo tenemos. Miedos, miedo a que te maten, miedo a tener un accidente mortal, terror, morir quemado. También. Sí, sí, sí. Muchos han contestado eso también. De chavo yo tuve un poquito de niño, no sé de qué sería. Tenía miedo a la obscuridad a veces. Esa es fobia, ¿no? La fobia a la obscuridad. Y ahora ya no, pero de chavito tuve una fobia a la obscuridad. De chavo te tiré de los 3 a los 10, 11 años. Porque además yo era sonámbulo de chavito. Ah, ok. Pero sonámbulo grueso, ¿eh? Sí. Además me platica que de repente me he dormido, agarraba, sacaba la caja de mis juguetes, mis soldados, uno por uno inexistente, jugaba con ellos, los guardaba, y llegué hasta a tomar las llaves de la casa, abrirla, salirme del jardín a dar la vuelta, regresar, cerrar con llave todo, dormí. Eso prácticamente no. O sea, sonámbulo. A ver ahí, a ver ahí. Es que te quedas así como petrificado. Así, ya, así me petrifiqué, me petrifiqué. Nada más de lo que estaba contando, me quedé así. Pero aquí andamos, aquí andamos, me asusté, me asusté. No, 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 ok, entonces era sonámbulo, o sea, sí, es, chavo. Ok, ok, bueno. Mi mujer me dice que todavía, todavía hace poco, de vez en cuando hablo, dormido. me voy a ir hasta a narrar, dice. Es que la narración está en usted, la narración está ahí. Por ejemplo, lo que sí me pasó varias veces en Copa Segundo, que es terrible. Es el 20 de abril, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy Birmingham? ¿O es Nottingham? O ya no sé ni dónde andamos. ¿Dónde estoy en Sevilla? ¿O es hoy en Madrid? Sí, o sea, los viajes en Copa del mundo, que viajes de un lado a otro, y aviones, y no nomás a mí, me han platicado de Rosal, y me han platicado varios, ¿qué les pasa? No sabes en qué hotel estás, ni en qué ciudad, de repente, de tantos viajes, de lo que es. Es difícil, ¿eh? No crees que estás... no, es difícil. La ubicación perfecta es difícil. ¿Y cuál es el último partido que ha visto el perro bermúdez tranquilo en su casa? Así de, ah, vamos a ver fútbol, hoy no estoy para nadie, hoy sí tengo ganas de ver un partidito de fútbol. Bueno, veo muchos, por ejemplo, aquí narro muy poca Champions. Ok. Muy poca UEFA, sí narro aquí en Tulane, pero menos, tenemos unos estelares, que son mi brother, el Pantar y Samuel Tapia, y Diego Balado. Tenemos a Ramírez Sandoval, gente más especializada en eso. Entonces, todos estos los veo aquí, los grandes partidos de la Champions League, los veo aquí tiradito en mi cama, como jefe, como jefe, así está, así, como jefe, como debe de ser. Un tintito a veces, un tintito, y uno se deshice, se queda a un lado, como jefe, por así que, como jefe. Como el jefe que es, y le voy a agradecer muchísimo el haber aceptado la invitación, una fuerte felicitación por su Atlas, se lo merecía, ya le faltaba, tenía que tener esa narración en su currículum, y no se podía ir de la narración del fútbol, que se falta mucho todavía, pero sin esa, esa la del Atlas, que sí durmió ese día, la verdad. Bendito sabiós, y me dormí como, pues un ratito, porque recuerdo que llegamos al estadio, llegamos al hotel, o sea, dormí dos horas, tres, como bebé, llegamos al hotel, me acuerdo, una y media de la mañana, me dormí a las dos, y nos levantamos a las cinco, porque a las siete y media salía del pueblo de Guadalajara, México, y de México a Miami, pero ya en el avión, me fui como duque. Sí, pues sí, pero bueno, no importa, el chiste es que disfrutó, un mensaje para ellos, que me siguen, que te regalaron el pénal, de Comontarrey, sí fue una jugada muy apretada del hueso, que te regalaron el de Pumas, eso sí lo dije, lo dije, y fui en Twitter, que tuve un tremendo resultado, o sea, mucha, tuve, no sé, 360 mil vistas, donde puse, estoy muy orgulloso del triunfo del equipo roguinero, pero quiero dejar claro, que una falla arbitral nos benefició, el pénal sobre dinero. Claro. Sí lo vimos, sí lo vimos. Y luego muchos siguen diciendo que era fuera de lugar, el de Rocha, el gol del título, parece que era una jugada súper apretada, pero ¿sabes qué? El Atlas fue mejor que Pumas, a pesar de esa falla. Sí. Hay cero que digo, fue mejor que Pumas, que Monterrey fue muy parejo, y fue mejor que León, si haces la cuenta, el partido de la Ligilla fue León-Atlas-León, me tocó narrar, el partido de la Ligilla, ni duda alguna, pero fue mejor el Atlas, si haces el recuento, o sea que hubo fallas arbitrales, ahora lo vencieron, sí, pero también lo han perjudicado, entonces, quieren bañar el título del Atlas, con esto y por eso, para los que hablaban, ¿sabes qué? Es una verdadera bola de Ojeis. Exactamente, y ni comentarlo, en algún momento del partido, los penales pensó, ya valió, ya valió, no se va a hacer. La verdad es que no. La verdad. Yo tengo una cosa, en el viento, y Villa te diste cuenta que, narramos mucho, y decía, aquí tengo uno muy calcidito, muy creído, pecho levantado, y yo te voy a decir una cosa, aunque no me lo creas, desde que León-Atlas llega a la Ligilla, y pasa encima de Monterrey, que para mí era el gallón, para ganar el título, ahí, empecé a tener una enorme confianza, que iba el Atlas ser campeón, nunca la perdí, y bueno, terminó siendo campeón. ¿Sabes por qué? Porque era la mejor defensa del torneo, ninguno, no sabe que me tocan en América, en goles en contra, en América dominaba mejor, el sistema defensivo, inclusive de la América. Sí, sí, ¿Usted pidió el partido, o se lo dieron? No, me lo dieron, yo nunca la vi de pedir, una característica mía, nunca pido partidos, y cuando no me dan los mejores, nunca voy con el jefe de Llori, y eso lo saben, o sea, han sido mis jefes, hay muchos de mis colegas, oye, ¿por qué no me lo pusiste? Y yo no me, y lloriquean, yo gracias a Dios, y lo sabe la gente, nunca en la vida he protestado, porque no me puse un partido, y consta que ha habido muchos, que me dolió, que no me lo pusieran, o que pensé que no me lo pusieran, pero no me lo pusieran, yo soy de un tipo, en ese sentido, yo creo que es uno de los factores, que me ha ayudado en mi carrera, soy muy disciplinado, y muy profesional, perdón que lo diga. Me queda claro, no, claro, y lo vemos, lo que los seguimos, desde hace tantos años, sabemos eso, y la verdad, le agradezco demasiado, me pongo de pie, le pongo de pie, porque es un sueño cumplido, y de verdad, sí me pongo de pie, el haber podido platicar, con la leyenda, Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, nunca lo voy a poder olvidar, y se lo agradezco de corazón, nosotros, en este caso, en este canal, a veces narramos los partidos, de las niñas, y le hacemos el intento, trato de seguir las cosas del curso, en los que están ustedes, y allá andamos picándole, tratando de hacer. Échale con todo, nunca digas que no vas a poder, tú échale con todo, y voy a poder, y voy a ser el número uno, yo algún día, día 25 arriba de mí, y siempre tuve la mente, pelear, para ser de los mejores, y gracias a Dios, para muchos de los peores, respeto, pero para muchos, como tú lo agradezco, les gusta mi chamba, para mí yo tengo un ídolo, y para mí ha sido el mejor narrador, en la historia de México, Ángel Fernández. Ángel Fernández, sí, claro, eso sí, y le mandamos también, por supuesto, hasta donde esté, el famoso abrazo, y la verdad, gracias, y gracias por todos esos goles, gracias por todas esas narraciones, gracias por todos esos momentos, en la televisión, porque también los programas dominicales, en los que estuvo ahí, los veíamos, el famoso Zambón, Más deporte, Más deporte, por supuesto, se extraña, se extraña, pero se extraña, se extraña en la televisión, gracias, gracias, salud, salud a toda la gente, que siguen, muchas gracias, y gracias a todos los que nos vieron, el maestro, la leyenda, Enrique Bermúdez, con nosotros, gracias, nos pueden seguir en sus redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales, mi querido maestro? Arroba Enrique Bermúdez, Twitter, arroba Enrique Bermúdez, arroba Enrique Bermúdez, guión bajo en Instagram, en Instagram, y las otras, como que no las espero mucho, Instagram, Instagram me meto, pero no te quedas que mucho, y a pesar de ello, quiero agradecer que tengo, como 70 mil seguidores ahí, pero la mi fuerte, la que me encanta, es Twitter, que es donde, gracias a Dios, tengo muchas más seguidas. Perfecto, ahí pueden seguir a la leyenda, lo vemos pronto, profe, muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias, por todo lo que nos ha dejado, en estos partidos, gracias, y gracias. Nosotros, nosotras entrevistas, nosotras entrevistas, gracias, buena onda, profe.